Propuesta Noticias Sí, totalmente. Fue un compromiso que hicimos, incrementar la cantidad de becas y bueno, pues hoy lo estamos cumpliendo. Estamos contentos porque, bueno, a pesar de que faltaron personas porque recibían becas, fueron las menores, pero contentos, muy felices y lo vuelvo a repetir, pues esto es gracias a los contribuyentes cumplidos que hacen posible que nosotros con ese dinero lo administremos y trabajemos. La presidenta municipal reiteró que su gobierno atenderá las necesidades de las instituciones educativas, como la Escuela Gerardo López, que sufrió daños tras el pasado sismo. La Gerardo López, la primera escuela que existe en Atizapán de Zaragoza, bueno, resultó con daños, ya nos dicen los ingenieros que las traves ya no aguantan y están soportando los vidrios realmente el peso. Por lo tanto, necesitamos hacer la gestión con la SEP porque se va a tener que suspender las clases por dos o tres meses en lo que entramos nosotros para reparar la escuela en su totalidad. Una de las beneficiarias, Mireya Gómez Picasso, agradeció el apoyo recibido del gobierno municipal por las acciones emprendidas para atender a los pequeños con capacidades diferentes. Él es Edgar Rodríguez Gómez, tiene síndrome de Down y estamos muy agradecidos con la presidenta municipal, la señora Ana Valderas, por todos los beneficios que ha dado a la escuela donde él está. Y en esta ocasión la beca que le están otorgando es la primera vez que le dan a él una beca y la verdad estoy muy agradecida. Él está en la escuela de Cispedi y a nombre de todos Cispedi también yo les doy un gran agradecimiento a la señora presidenta porque es una bellísima persona, es alguien que siempre nos ha apoyado muchísimo. Para Propuesta en Línea, Michelle Vargas. Visítanos en www.propuestenlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias.